Sinceramente, esta pijamada está saliendo un fracaso. Espérate, espérate, antes de que se vayan. ¿Qué? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿De qué estás hablando si estamos en tu pijamada? No, ¿qué pasa? Es que yo lo llamé la pijamada con un objetivo. ¿Qué objetivo? ¿Qué pasa? No tengo para apagar la luz. ¿Me ayudan a apagar la luz? Ay, no. Yo pensé que íbamos a tener una pijamada divertida. Mira, yo sé cómo apagar la luz. Mira, me toca apuntar la antorcha, morita. Dame mi antorcha. Mira, mira, que se mete ahí. Ya no tiene que apagar la luz. Ah, sí, es cierto. Métete aquí. Tú puedes. Ahí, ahí, ahí. Métete ahí, métete ahí. Mira, mira, mira. A ver, poco. Métete, métete. Dale, dale. Ahí, ahí estoy. Me ayudan. Dos. Me ayudan. Uno. Ya está. Ya me tiene que apagar la mano. Vámonos, estimo. Vámonos, 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 vámonos. Ahorita no hay problema en la nariz. ¡Otra vez! ¡Qué asco! ¡Ale! ¡Amigos! ¡Ale, cállate, ven! ¡Ale! ¡Ale, luz! ¡Me quiero quedar acá! ¡Ale, ven acá a la cuenta de tres. ¡A la cuenta de dos! ¡Ale, ya voy! ¡A la cuenta de uno! ¡Ale, ¿dónde estás? ¡Dos! ¡Eh! ¡Tres! ¡Ale, te va a caer una luz verde! ¡Hola! Pero, ¿por qué está sonando como si estuvieses lejísimos? ¡Ale! ¡Hola! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ale, ¿dónde está? ¡Ya estamos perdiendo tiempo contigo! ¿Cómo así? Pero si yo no te estoy viendo acá. ¿Dónde está? ¿De qué hablan? ¿De dónde está? ¿Cómo así? Pero si yo estoy acá, niña rata. ¡No está! ¡Sale ya! ¡Muy, miestra! ¡Te estamos perdiendo tiempo! ¡No, no, miestra! ¡Ale, miestra! ¡Ale, miestra! ¡Ale, miestra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tenemos que hacer con ti? ¡Que vámonos, vámonos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Síganme, síganme! ¡Ay, no sé si me han ayudado a pagar! ¡No, cállate! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ven! ¡Les comento algo! ¡Les comento algo! Oye, yo estaba en la tarde caminando por el pueblo y me topé con un tipo que estaba haciendo como una escultura por allá y dijo que iba a traer a Siren Head. Y yo creo que ya se debió ir a dormir y dejó su... ¡No eres un perro! ¡Escuchame! Yo no voy a ir para ningún lugar donde esté esa cosa, ¿eh? Te lo digo yo así. ¡Pero vamos! De seguro no sirve y ya debe estar su esto y todo. ¡Déjate de ser tan miedoso tú como siempre! ¡Vamos, vamos! ¡Síganme, síganme! ¡No es nada malo! ¡Síganme ya! ¡No es nada malo! ¡Síganme, síganme! ¡Ya te digo yo que estás esta noche siendo y me da miedito a mí de verdad! ¡Les da miedo de verdad! ¡Pero por qué les da tanto miedo! ¡Porque esa cosa es mala! ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué pasa? ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Rápido! ¡Era por aquí, era por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡No, por dónde era, morita! ¡Por mi casa! ¡Era por mi casa! ¡No se están entrando en mujeres misteriosas, morita! ¡Pero es que es... ¡Morita, ¿cómo sabe todo esto?! ¡Porque estaba yo! ¡Te estoy contando mi historia de que estaba en la tarde! ¡Caminando por el pueblo! ¡Y encontré un tipo que estaba invocando a Siren! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Nunca me escucha, Ale! ¡Hale, por qué nunca me escucha? ¡Norita, pero tampoco espera que le hicieras eso! ¡Pero es que nunca me escucha! ¡Ya estoy frustrada con ese niño! ¡Norita! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡¿Qué me pegas?! ¡¿Qué me pegas?! ¡Ya va a ser que me matas! ¡No me matas! ¡Hala, hala, 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 barraquil! ¡Ale! ¡Ale, quítale la lluvia, hala, barraquil a este niño! ¡No, no, no, no! ¿Cómo dice que quítale la lluvia? ¡Yo no sé, Diosito! ¡Pero qué, hala, barraquil! ¡¿Cómo así?! ¡Que, hala, 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 barraquil! ¡No te voy a banear del cerdo! ¡No, no te digo! ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Métete aquí y todo paz! ¡Métete aquí y paz! ¡Cállate, que te voy a hacer barraquil yo y a ti te voy a banear, Ale, por tonto! ¡Hala, qué sento! ¡Estoy harta! ¡Niña, niño, niño, niño! ¡Niña, niño! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Lo encontramos y no está el señor que vi en la tarde! ¡Pero, morita, mira qué es eso! ¡Mira qué puras calaveras! ¡Por eso! ¡Es para traer a Siren! ¡No sé ustedes, pero ya me voy a... ¡No, no te vayas! ¡No sean tontos! ¡Vengan aquí, vengan aquí! ¡Adiós! ¡Que vengas! ¡Yo me voy contigo! ¡Eh, morita! ¿Sabes qué es eso? ¡Eso es horrible! ¡Sí, pero es para invocar a Siren! ¡Y se imaginan que lo invocamos! ¡Qué, qué, qué! Además, nosotros... ¡Nosotros ya lo hemos destruido dos meses! ¡Nosotros estamos desde aquí entre lejitos! ¡Dale, dale, hazlo! ¡No sean gallinas! ¡Tienen que venir conmigo acá! ¡Ay! La abeja se murió quemada. ¡Mira, pero tú invócalos! ¡Nosotros te vemos aquí sentaditos! ¡Eh, claro, claro! ¡Que no! ¡Que no! ¡Ustedes tienen que venir conmigo acá! ¡Porque yo les voy a seguir los pasos que hizo ese señor! ¡Pero tienen que estar al lado mío! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, güey, miren! ¡Eso no va a pasar nada! ¡A ver! ¡Era así! ¡Nos sentábamos los tres! ¡Manitos! ¡Denme su manito! ¡Manito! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, qué lindo! ¡Va, va, va! ¡Vamos a ver! ¡Tanquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Ay, la primera no le funcionó, así que...! ¡Ay, la primera no le funcionó, así que...! ¡Ay, la primera no le funcionó, así que...! ¿Por qué me matan? ¡Me vas a matar! ¡No, no, no, no! ¡Yo te tengo miedo! ¡Dios, me vas a matar! ¡Eso son 300 rayitos! ¡Eso a 10 no le gusta! ¡Ven, dale! ¡Ven! ¡No seas gallina! ¡Ven! ¡Hola! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bueno, véganse! ¡Síntense! ¡Vamos a invocar! ¡A la cuenta de tres! ¡Mira, lo primero que...! ¿Cómo vamos a invocar? ¿Qué hay que hacer? Lo primero que debemos hacer es darnos la manito, la manito, la manito, ahí está. ¡Eso, eso, la manito! ¡Ahora, lo segundo que hay que hacer es repetir estas palabras! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias, que todavía no repito las palabras, Dios! ¡Ok! ¡Vale, dale! ¡No, no, no, no! ¡Va a matar! ¡Ah, que nos va a matar, Dios! ¡Siren Head está enojado! ¡Yo no lo hago! ¡Pero no hemos invocado a nadie todavía! ¡Pero mira, imagínate, Morita! ¡No hemos invocado a nadie! ¡Repita conmigo! ¡Repita conmigo! ¡Ting, tan, tan, tan! ¡Ting, tan, tan, tan! ¡Truco, truco! ¡Triqui, triqui! ¡Truco, truco! ¡Triqui, triqui, triqui! ¡Chin, chin, chin, chan! ¡Chin, chin, chin, chan! ¡Que aparezca, Siren Head! ¡Justo acá! ¡Hola, hola, hola! ¡Ah! ¡No apareció! ¡Hola! ¡Aparece! ¡No apareció! ¡Qué estafa! ¡No apareció! ¿Qué? ¡No, espérate! ¡Vamos a invocar otra vez! ¡Vamos a invocar otra vez! ¡Vente y move! ¡Ven! ¡Ve, batimos! ¡O sea, tenemos que invocarlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Oigan, por si acaso hay unas burbujitas encima de su cabeza! ¡Así que no vayan a hacer nada de eso! ¡Porque tengo unas burbujitas ahí! ¡Vengan aquí! ¡Siéntense! 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 ¡Vamos a invocarlo una vez más! ¿Va? ¡Ahora sí! ¡Mejor, mejor! ¡Tin, tirin, tin, tin, tan! ¡Tin, tirin, 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 truco, 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 tru No sé dónde está, no sé dónde está Tengo mucho miedo ¡Ale, levántate! ¿Y si T-Morita está con Siren? Solo llevamos a donde está él ¡Morita, yo te dije que no teníamos que hacer esto! ¡No pensé que se iban a llevar al Timo! Escúchame, venga acá, ven rápido, ven Vamos, escúchame Ok, ahora sí, dame la mano Ok, empieza ¡Tiri, tiri, tiri, tan tan! ¡Tiri, tiri, tiri, tan tan! ¡Truco, truco, traca, traca! ¡Truco, truco, traca, traca! ¡Chichichán! ¡Chichichán! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Dio mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dio mío, Dios mío, Dios mío! ¿Qué, qué? ¿Timo dónde está? ¡Dimo, Tim! ¡Ale, ale, ale, atrás! ¡Ale, atrás! ¡Ale, atrás! ¡Ale, atrás! ¡Ale! ¡Ay, Morita! ¡Ay, no, no, no! ¡Es airen, es airen, es airen! ¡Y, Tim, ¿dónde está? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Escucha, mi casa, mi casa, mi casa! ¡Shh! ¡Eh, eso es tu culpa! ¿Por qué querías invocarlo? ¿Por qué querías invocarlo? ¡No, que yo, que... ¡Si tú eres la que lo querías invocarlo, Morita! ¡No, es cierto, no es cierto! ¡Vamos a tu casa, vamos a tu casa! ¡Y luego... ¡Luego vamos a ver mi cartillo! ¡Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Tu casa está acá! ¡Tu casa, aquí, Ale! ¡Ale, a tu casa! ¡No, no, no, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Estás tirando las cosas! ¡Tengo que salir detrás mío! ¡Corre, Ale! ¡Cúndete ya de tu casa! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Métete, métete, métete! ¡Cierra, cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Ay, la puerta! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡No se está estallando todo, Morita! ¡Ale, Ale, 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 Ale! ¡Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo! ¿Pero por qué lo que hiciste invocar? ¿Y ahora cómo vamos a...? ¡No, no, no! ¿Y Timon dónde está? ¡Lo peor de todo es que Timon está! ¡Yo no sé, Morita! ¡Yo me voy a meter aquí! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Si tú te metes ahí, se meto aquí. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estoy adentro, estoy adentro! ¡No pasa nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no me veo nada! ¡Ay, yo no, yo no veo nada! ¡Ay, no, yo no veo nada! ¡Ay, no sé, no sé dónde! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Los estoy buscando! ¡Siren Hit! ¡Siren Hit! ¡Estoy en la casa de Timon, Siren! ¿De pronto usted no querrá algo de tomar, Siren Hit? ¡Aquí tengo algo para darle tomar! A ver, a ver, a ver... ¿No querrá comida? Tengo también aquí refrigerado bastante comida. Espera, espera, espera. Voy a... A ver, espera. Voy a buscar comida. ¿Pero por qué? ¿Pero quién está pegando? ¡Pero si estoy detendiendo... ¡Mira, acá! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Estoy bugueada, estoy bugueada, estoy bugueada! ¡Ayúdame, Ale! ¿Qué haces? Morita, hola, hola. ¡Tres, dos! ¡Ale, ale, ale! ¡Muévete, Ale, ale! ¡No me haces, no! ¡Ay, Morita, corre, corre! ¡Ale, Ale! ¡Morita, Siren, me atrapa! ¡No! ¡Morita! ¡No, no, no, no! ¡Yo, Roberto, me voy! ¡Me voy por aquí! ¡Adiós, adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Ya perdí a todos mis amigos! ¿Y ahora qué hago yo? ¡Ay, no! ¡Por favor, dejen muchos likes para salvar a mis amigos! ¡Y que yo también me salve! ¡Ah, ah, ah, ah!